¡Hola, Juan Amigas! ¡Ya soy Luz! Y estamos en un miércoles de muñecas y algo más Cosas kawaii, cosas lindas Cosas rosas Cosas preciosas Llévele, pásenle Hoy tenemos para usted Pues ya lo saben, estamos en un miércoles de muñeques y algo más Yo soy Luz, no estoy solita, está conmigo Yo soy Avita, hola chicos, ¿cómo están? Creo que tengo que empezar por decir que en YouTube Ahorita tenemos serios problemas técnicos con YouTube y los programas en vivo Así que si están viendo esto o demás Ahorita solo vamos a estar en Facebook, en Twitch Y en este momento vamos a entrar en Instagram Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, se está integrando Instagram Gracias, gracias a todos los que nos acompañan en un miércoles de muñecas Entonces ya lo saben, no sé cuántos días vayamos a tener este distanciamiento, estas pláticas con YouTube Para que podamos regresar en vivo Así que pues ya lo saben, véanos por el resto de plataformas Una vez que termine el programa, subirá ya grabado a lo que es este YouTube Pero pues ahorita vamos a platicar Tenemos sorteo de poli Poli, poli, poli Y muchas cosas lindas, kawaii Traigo exceso de azúcar, entonces estoy como la ardillita y que se me sube y se me baja el azúcar Así que si de repente me pierden, Abby es el adulto responsable el día de hoy No, pues es Ah, bueno Saludos a Ángel en Instagram Oh, bueno, pues es que es cierto Pues, sí, está bien Dice Abby, este, como que no me convencen Bueno, está bien Por acá en Facebook va llegando Aitana Giseth ¡Holis! Ismael Sevilla, saludos Juego Amigas Mil Ocho Mil, saludos de Ciudad del Carmen ¡Holis! ¿Cómo están chicos? ¡Qué bueno que van llegando! Julio, saludos hasta Jalapa, Veracruz ¡Ay, hasta allá! ¿Qué nos cuentan, amigos? Dice Enrique Hola, buenas noches Juego Muñeca Saludos desde Chihuahua Atento a clase, caray con YouTube, ánimo, besos ¡Sí! No nos deja jugar Pero ustedes están aquí con nosotros como Ever After High Grupo México ¡Muchos besos! A Big y a todos los del grupo Hacen unas cosas increíbles Los custom, el trabajo y la pasión Honestamente El grupo de Ever After es uno de los que más me gusta Porque hay muchos grupos en Facebook Puede que cada quien tenga sus favoritos A mí me gusta mucho porque es un ambiente muy lindo Este, mini suites ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mini suites! ¡Holis! Y por acá en Facebook, lluvia de corazones ¡Yay! Se llena de corazones, se llena de amor Este, ahora sí necesitamos mucho amor Mándenos corazones, ya está inundando el set de Toy Story Cada vez se acerca más el estreno de esta película Pero yo sé que no todo es Toy Story No todo es eso Hay otras cosas que somos muy fans Como lo que trae en este momento Pues como ya saben que me gustan las latas y estas cosas Ahora salió de Grupo Milenio Esta lata de mi villano favorito Ok Ese es el número uno Y esta vez nos cambiaron el formato del libro Lo cual no me hace tan feliz ¿Por qué? Porque parece revista Ok Este es el nuevo formato del libro Está muy bonito Las páginas están increíbles Tiene muy buena calidad la pasta, la verdad Pero pasando de una pasta dura Exacto Es un formato más grande Obviamente lleva más papel La calidad del papel es muy, muy buena De verdad es un papel con muy buena calidad Las imágenes vienen muy, muy bonitas Trae más actividades Si es lo que estoy viendo justo Más que un cuento propiamente Ahora viene en este formato Y creo que un poco para cambiarlo Y eso se agradece también Sí, claro Que no sea lo mismo siempre, ¿no? Y pues aquí está la lata Vean que como siempre está increíble Porque tiene estos relieves Por supuesto mi favorita es Agnes Yo quería el unicornio Justamente platicando con Abby Yo de Yo compraré el unicornio No viene el unicornio Entonces ya no quiero nada Entonces pasa luz Y ahí está la primera figura Ya colocada en su lugar Que es nuestro querido Gru Un poquito más a ver Ahí está Ahí está Están de muy buen tamaño La verdad es que no están tan chiquitas Están muy bien hechas La verdad es que a mí Estas figuras me han sorprendido bastante Comparándolas con otras figuras Que han salido en el mercado De marcas De juguetes La verdad es que No traen tantos detalles Pero la calidad es buena Para el precio La verdad es que la calidad es buena Y está muy muy padre Ya me estoy haciendo adicta a estas cosas No ¿Tú crees, Agnes? Ahorita te Este Pero es que antes las hacían más espaciadas Espaciadas Ahora ni un mes esperaron Después de la de Coco Eso no está bonito Pues ahí está Su economía Está un poco preocupada por Pues no tanto Pero Pero este Pero bueno Ahí está la lata Espero poderla juntar Toda completa Y este Por si querían verla Está muy muy bonita La verdad está Está padre Y ya pues sabemos La calidad de todo esto Y trae como loncherita Ahí está Para que la conozcan Está muy linda Ya saben como siempre A vi coleccionando latas Sí Me encantan las latas Y este Saludos A Gustar Muchos besos Al grupo de Ever After High Otra vez Y Acuérdense que Tenemos en Facebook Facebook Donal de Juegos BTC Coleccionables Y JJC Gameplay Por cualquiera de esas dos días Nos pueden ver Instagram Y Twitch Para que se registren Y demás Y entre otras cosas Novedades Llévele Llévele Pásele Usted Hoy estamos Informando Platicando Curioseando Le tengo una noticia Para Abby Para todos ustedes Ok Para que vean Que siempre puedo sorprender Hasta Abby Nos enteraremos Conjuntamente Saludos a Lo Vein Desde Lima Perú ¡Muchos besos! ¿Y cuál es la noticia Ahora Llévele Llévele Le venimos Este Informando Le venimos Presentando Para su comunidad Comodidad Perdón Y crear otra comunidad Se lo ven Robotech Tortugas Ninja Himan Thundercats Puede que los lunes Y los viernes Hoy es totalmente Rosa y Kawaii Ya pueden encontrar En nuestro canal De YouTube Pueden ser Juegos Cuentes Y coleccionables Así de largo Lo encuentran En YouTube Sí Ya hay Una lista De reproducción Total y Completamente Rosa Ok Que es Muñecas Y cosas Lindas Ok Sobre Todas las Visitas Unboxing Cosas Kawaii Que hemos hecho Están ya ahí Las entrevistas A los peluches Y así Ok En la mole Todo rosa Y ya lo encuentran Para que Sigan La vean Y puedan estar Al pendiente Por decir Ahí estoy yo Con una pose Bastante intrigante Por eso creo que Ya tengo que cambiar Las portadas Este En El showroom De famosa Viendo Lo nuevo De muñecas Nancy Yo no fui No quieres No quieres Estar ahí Para dar Para que La vean Para que Lo siguen Nos sigan También ahí Recuerden que Tenemos un contenido Bastante Prolífero En Youtube Van a encontrar Un poquito De todo Desde cosas Muy rudas Muy clásicas Muy de niños Juegos de mesa Más infantiles De todo Para que se suscriban Y pues Siempre traemos Novedades Sorpresas Como hoy Estamos sorteando Un increíble Kit De Polly Pocket Que en un ratito Más Haremos El sorteo Y No quiere Tu muñeca Abby No quiere Quiere estar Sentada Es que ya Se cansó Abby Y ya Todo el día Parada Ella quiere Estar sentada Pues bueno Vamos con Y por acá Phillip Armory Dolls Hola amigas Buenas noches Solis Los estaba esperando En Youtube Repetimos el Comunicado Oficial El día de hoy Les informamos Que a partir Del día Lunes Tenemos Suspensión De actividades En vivo En Youtube Es oficial Que quiero decir Que por unos días No vamos a poder Transmitir en vivo Por Youtube Así que Conéctense en Facebook Para que también El viernes No se pierdan El en vivo Con Bernardo Mañana va a estar Lalo jugando Videojuegos Para que estén Muy muy atentos Esperemos que ya La siguiente semana Regresemos a la normalidad Y también estemos En Youtube Si no En Facebook Ya lo saben Para que nos puedan ver Por unos días Youtube no nos quiere Y Perdón Antes de seguir Ahorita Con la lista De reproducción De repente Me decía Bernardo Porque le hago muñecas Y cosas kawai Y me dicen No porque no Todos saben Que significa kawai Este A partir de ese momento Díganos ¿Quiénes saben Que significa kawai? Si no Para Platicarles un poco Del término Que uso En todos los videos Ever After Hi Amigos Nos visitarán Este sábado En el aniversario De Fashion Doll Club Balderas Abby creo que Andará por allá Yo no lo sé Todavía A lo mejor Si me doy una vuelta Pero oficialmente No nos han invitado Por tanto No se reservó En la agenda Ya El equipo Andará haciendo Varias cosas Ese día Si Abby Le da tiempo Si yo igual Y si me doy una vuelta Pues que vaya Pero no tenemos Así como Así como Visita oficial No Yo voy en plan De fan Voy en plan De ir a ver amigos Justamente En una reunión De amigos Philip Armory Dolls Nos pregunta ¿Abrirán las shoppings? No creo que ahorita Esa no la he abierto Pero si quieres Para la semana Que entra La traigo Muy bien Sonny García Chacón Hola saludos Lucia Vita Olis Marion Islas Fernanda Díaz ¿Pero no estás? No sabemos No se ha conectado Marta Huica Olis Muñequitas Lenin Cruz López Que padre el álbum De Grun No es álbum Es libro Es libro Si quieres Haz un poquito Más para acá La lata Más entrada Es libro Y es coleccionador De De este Figuras De Milenio Dice Mil ocho mil ¿Dónde salen? Estas en el puesto De periódicos Nosotros Youtube Facebook Instagram Tu pregunta Yo te respondo ¿Dónde nos dejan? ¿Algo? No, sí Va a subir Este programa Para que se ríen Con nosotros Este Mañana Efecto retornado Pero sí Sí también Francisco J. Fregoso Buenas noches Solis Mil ocho mil ¿Dónde sale ese álbum De lámina De mi villano favorito? En el puesto De periódicos Aquí en México O bueno Hay varios lugares Sí ya Ahora sí los saqué Porque Milenio Distribuye en varios lugares Entonces no sé exactamente En qué países Pueda estar Sería interesante Que nos dijeran Si en su país Lo encuentran Rodolfo Paleta Avi Luz ¿Cómo están? Bien Bien Muchos Besos Y por acabar Llegando Fernanda Díaz Reportándose Alberto Hoy salieron a la venta Los boletos Del unboxing toy convention ¿Estarán como el año pasado? Aún No lo sé Son de esas cosas Que todavía están En veremos Mini suites Kawaii es bonito Lindo Tierno Así es Kawaii es una palabra Que viene De la cultura japonesa Que significa lindo Que significa tierno Por decir La Shopkins Es kawaii La Shopey Es una muñeca kawaii Y Rodolfo Paleta Saludos desde Brooklyn New York ¡Holi! Saludos Alejandro Saludos hasta Colombia Gustav Una pregunta de coleccionador Serio ¿Cuál es la pregunta seria? ¡Hala chivis! ¡Hala chicas! ¿Cómo están? Ya las extrañaba Qué bueno que Nos pudiste Acompañar aquí Muñeca Gracias Gracias A todos los que Nos están acompañando Dice Gustav Como coleccionador ¿Qué han pensado En hacer con sus colecciones? Ahorita disfrutarlas El día de mañana No lo sé Me he pensado O planteado Muy seriamente Ya algún día Y que no esté Dejar como que Una lista De Cuánto cuesta Por si la quieren vender Rematar Donar Sepan cuánto es Y por lo menos Le saquen La inversión Tirarlas a la basura Dice Bernardo Si no son mías No serán para nadie Dice Bernardo Si no son mías Si no son para nadie Las quem Decía Omar Que iba a hacer Su mausoleo Con sus figuras Que las iba a hacer Como este Han Solo En Carbonita Así Estaría bueno Dice Gustav Eso me pasa a mí Con mis figuras De Marvel Una cápsula del tiempo Algunos se han Planteado Pensado Armar un museo Domarlas a un museo Y demás No, no lo hagan Dice Bernardo No lo hagan Quémelas No lo sé A lo mejor Ya muy al último Donde ya no las puedes cuidar Y todo eso Pues venderlas Irte de viaje O algo ¿No? Hacer cosas divertidas No sé No sé Dice Gustav Que producción No salude No, pues no salude ¿O cómo? Que no salude Que no salude Que no salude No, que lo salude Que no salude Lo saludo Ajá No, no saludo Ajá Besos Y Bernardo sigue buscando El álbum perdido De Toy Story Porque literalmente Ya se perdió Y en lo que Él busca el álbum perdido Les voy a mostrar Lo último que encontré Para mi colección Son de esas cosas raras Porque sí es rara Sí De Tsum Tsum De Stitch Tengo varios Ya por ahí Alguna vez los he traído Este En algún momento Alguien preguntaba En los programas Además Que por qué Ya hay menos Ok Vamos a platicar Un poquito De la historia De Tsum 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 Son estos Monitos Chistosos Kawai Redonditos Porque son tiernos Son Si quieren un tanto Amorfos Surgen como un coleccionable En Disney Store Japón De ahí es donde Llegan Surgen para el mundo Les va tan bien Como coleccionable en Japón Que Disney dice Ok Un momento Hagámoslo A nivel mundial Y es cuando se va A todas las Disney Store Después dicen Ok Le está yendo muy bien Ahora Hagámosla En Las Disney Collector Que es La marca De Disney Store Internacional Hay países Donde no llega Un Disney Store Hay solo si hay un parque De diversiones En ese país Si no Son Disney Collector Como es el caso De México Que está en Liverpool Disney Collector En Estados Unidos También hay Jaycee Penny Que es Un este ¿Cómo se diría? Una filial Una filial Muchas gracias Entonces Dicen Ok Le está yendo muy bien Vamos a sacar más peluches Más tamaños Le está yendo super Vamos a darle la licencia De hacer los Tsum Tsum A Jack's Pacific Y de repente Inundaron todo De Tsum Tsum Y a principios De año Dijeron Ok Alta la producción Ya no hay Tsum Tsum De peluche Y demás Únicamente vuelve a ser Un coleccionable En Japón Ok Entonces si los llegan A encontrar Van a ser Traídoso De Japón Esta es una edición De colección rara También porque es Stitch Con cebra Gracias Y esta Si es también Este De una Submarca Porque es Just Play Que esta debe haber sido Una edición especial Para alguna de estas tiendas Que les decía Claro Y pues Tsum Tsum Este fue el primer Tamaño que salió Que fueron los minis Hay los medianos Yo tengo lapiceras Hay unos con sonido Está el ultra mega grande Que es del tamaño De una moda Un poco más grande Que también tengo Soy muy fan de Stitch Si no busquen Hay varios programas Con ellos Y Encontré Que una chica Los estaba vendiendo Y fue de Ok Si Esos los necesito Porque son Los que no tenía Este Son Micros Este Son Una edición Todavía más de colección Que salen exclusivos De Disney Japón Esta salió En la corona De Adviento De Japón No me acuerdo De que año Pero aquí le falta Traería una donita Como blanca Como si fuera Su Corona Entonces le falta A este Son más chiquitos Son los micros Ahí está Stitch con Ángel A ver Que tan fans son Que número de experimentos Es Stitch Y que número de experimentos Es Ángel No pues Vamos a ver O sea no Si se tardan mucho Es que lo estuvieron buscando Entonces Gogleando Y aquí está Otra colección De Stitch con Ángel Que son micros Y es lo Que se une a mi colección Están ultra mega lindos Ultra mega kawaii Y únicamente Si van a Disney Japón Ya los van a poder encontrar Sigue habiendo allá Sigue Estando Los exclusivos Pero ya no van a estar En el resto de las tiendas Por lo menos Por un rato Finalmente Cuando lanzan Este tamaño Del micro Fue el que Menos Difusión tuvo Obviamente A México solamente llegó El primer pack Venían en los packs Todavía hay en Walmart Sí En línea Ajá Y venía Mari, Miki y Mimi Mimi Entonces Estos están padrísimos A mí me gustaron mucho Tristemente Aquí a México Llegaron Hasta donde yo sé Solamente estos tres Pero están muy muy padres El tamaño está increíble Y los Tsum Tsum de Vinil También me encantan Bueno me encantan No me siguen encantando Todavía hay Todavía pueden encontrar Por eso muchos Los están rematando Porque la línea Ya no va a continuar Este Por acá Feramorsurrutia Algo así Guau Saludos Dice Minisweet Mi internet Está muy mal Como que hoy Todo el día Estuvo así Mira Te recomiendo Que si tienes Este Facebook Te pases a Facebook Porque la mayor parte De compañías El Facebook Es gratuito Instagram Ocupa mucho internet Aunque ustedes no lo crean Entonces Facebook es gratuito Así que si puedes Pásate a Facebook Ulises Estás muy bien Tú muy bien Tú si sabes Cuáles son los experimentos Muchos besos Y ya para terminar Y dejar que Abby Nos muestre más cosas Esta es mi checklist Me faltan los últimos Stitches que salieron Ahorita en Disney Japón De los que son Como exclusivos Raros Y de todos los que han salido Y sí Me faltan los que son De sets Esos son los que no tengo Oh Pero también te faltan unas Sí Enrique Dice Kawaii yo lo entiendo Como algo tierno Pero porque aquí Con ustedes lo aprendí Pero no estaría de más Que nos vuelvas a ilustrar Por favor Ok Luis Leonardo Rendón Ya llegué a ver el programa Con las mujeres más bellas Y lindas de este programa Saludos Ay Gracias Muchos thank you Javier Hernández Ya llegué Qué bueno José Alberto Saludos amigas La otra vez no pude estar Pero hoy sin falta estoy Y ya mandé mi colección Tú muy bien Eso es todo Dice Javier Hernández Ya dieron a los ganadores Del concurso Apenas salí del trabajo No No A ver Estamos esperando Que se junten más Porque recuerden Que dijimos Que tienen que estar en vivo Así que en un ratito más Ya lo haremos Para que no se despeguen Tampoco nos vamos a esperar Hasta el final Pero en un ratito más Ya daremos A los primeros Dos ganadores Porque tenemos dos sets Oh Benjamón HC Hola Saludos Solis ¿Y qué más vamos a enseñarles? Vamos a hacer Vamos a sacar El primer ganador ¿Te parece? No Es el kit Son tres piezas De Poli Poli Pocket Regresa ya en una versión Pocket ¿Qué hicieron esta vez? Conjuntaron Lo que ya habíamos manejado De Poli En estos últimos años Y la mini Micro Que ya conocíamos Que tanto Les gustó A todos Aquellos que crecieron Con ella Trae una serie En YouTube Este Datos curiosos O datos entretenidos En México nunca desapareció Poli Pocket No Esta versión Este tamaño Pero en Estados Unidos Si se dejó de distribuir Poli Pocket Solo estaba diseñada Para México Y creo que algunos países De Latinoamérica En Estados Unidos No había Esta versión No existió Para ellos Regresa junto con La mini Regresa Poli Pocket En todos sus tamaños Está muy padre Realmente Le está invirtiendo Mucho Mattel Vienen muchas versiones Viene esto Que está genial Que son los sets Con muchos cambios de ropa Y trae ahora Pues toda esta parte De hacer a las niñas aventureras Investigadoras Científicas Y demás Poli Como ven Trae un collar ahí Que es el que Hace posible Que se hagan miniatura Y con sus amigos Tiene increíbles aventuras Ella es una Inventora Así que trae en su mochila Muchas cosas Y cada uno De sus amigos Tiene algo especial La historia cuenta Con Tres amigos extra Aparte de Poli Dos niños y una niña Digo Dos niños y un niño Ok Entonces está Muy muy padre Para que no se despegue Lo nuevo también Es que cambiaron Los rostros Si Los hicieron más Los modificaron Quedaron muy bien La verdad Hay unos personajes Padrísimos Increíbles Y eso también está Super cool Aquí en México Que no sean las mismas De la serie Exacto Que si le dieron Un refresh completo Y para esta vez No La lista es muy chiquita Y eso es muy triste Aquí están Los participantes Solo tenemos Siete participantes Por aquí Por aquí Sit Soch Dice Hola Que emoción Espero tener suerte Si Y vi a Costa Tobar Hola Ya llegué Pero no se ven en Youtube Si No Es lo que comentábamos Unos al club De la tristeza Llegó a nosotros Del drama Drama queen Porque Si Diré una amiga Yo soy la reina del drama Drama queen Yo soy drama queen Por complicaciones con Youtube Unos días estaremos castigados No sabemos cuantos Así que Durante unos días Puede que una semana Puede que un poco más Hasta que nos perdone Youtube No transmitiremos en vivo Por Youtube Los videos serán grabados Como ya Lo han visto ahorita El lunes Empezó esta racha Esperemos que el próximo lunes Ya se pueda transmitir Pero no sabemos nada Y Este Es mi vaso Fui muy feliz Desde que los vi Que iban a salir Me encantó De la garra De Toy Story 4 Que hoy Al ser tan poquitos Los que participaron Donde estamos la tombola Donde estamos la tombola Aparte que tira el set Entonces son 7 números Va el 1 Va el 2 Va el 3 Va el 4 Va el 5 Va el 6 Y Va el 7 Ok Vamos a hacer un rico Coctel de números Entonces vamos con Los primeros 2 ganadores Si Son ganadores Por favor Manden en este momento Un correo A Contacto ArrobaJuotasJuentes Y Coleccionales Punto com Otra que salga Que digan Si yo gané Donde Bien Capturas de pantalla Con Que compartieron el video Son dueños De la cuenta ganadora Están suscritos A todas las redes sociales Esas cosas Kawaii raras Y demás Si Y Que Me falta Compartieron Ta 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 Sus datos completos Su nombre Y De donde son Ajá Entonces Ese es lo que se va a hacer ahorita Vamos a sacar a los primeros 2 Una vez que tengamos los 2 primeros nombres Se van a dar 10 minutos Para que Se pongan en contacto De que ya ganaron Va Ok Mucha suerte chicos Va Sabi Uno El primer numerito Es Ta 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 El primer numerito Es el 2 Álvaro y 2 Y hace ratito Ya estaba aquí En vivo Yay Muchas felicidades Manda tu correito Filip Ya saco el segundo número Y es Ta 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 El numero 1 Marta Huica Yay Manda el correito Muchas felicidades Tienen 10 minutos Para ponerse en contacto Si no Volveremos a hacer el sorteo Que los 2 están en vivo Así que Espero 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 Que hayan visto bien Que son los ganadores Y manden su correo Vamos a poner La alarma Muchas felicidades Por aquí Dice Sitchot Ve Que hola Que emociones Espero tener suerte Ibi Acosta No ese ya lo leí Ah dice Sitchot Sitchot Dice Que padre Gracias por sus concursos Gracias a ustedes Por estar aquí Dice Benjamón Me gusta el marciano De Toy Story La garra La garra Javier Hernández Pero estaremos al pendiente Desde Facebook Si por favor Giancarlo GC Hola linda noche Superjuego amigos Aby Luz Que mal y triste Que no están en vivo Por Youtube Ay si El lunes andaba triste Porque no vi el en vivo Estabamos en Facebook Si ya saben Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En Twitch Denny Rodríguez Hermosas saludos De parte de los First Los extrañamos En Youtube Aby Luz Mándeme besos A mi esposo Fernando Las adoramos Muchos besos First Phillip Armory Dolls Aquí estoy Ahorita mando mi correo Sí Luis Leonardo Rendón Mi esposa trabaja En Cinépolis Y me consiguió Tres vasos De Toy Story 4 Suerte a los concursantes Y que la fuerza Los acompañe Yay Que emoción Recuerden Juego amigos Todavía hay muchos concursos Ahorita Ya está El de la muñeca De Anamilia Ajá En estos días Mañana pasado A más tardar Sale otro Con un set De Pokémon De Detective Pikachu Para los que estaban Llorando en Facebook No lloren Ahí hay más Más premios Y falta Vamos a tener Un concurso especial De Spirit De Playmobil Y de Ghostbuster Por el aniversario De Playmobil Uuuu Entonces Vienen muchos Muchos regalos Así No se estresen Si no corrieron Con suerte No ganaron Todavía hay muchas posibilidades Más adelante No hay chance Dani Magos Los extraño en Youtube Muchos besos Marta Wicca Yes Gracias amigas Gracias a ustedes Por vernos Felicidades Bueno ya por lo menos Sabemos que los dos Están en vivo Ahorita que lleguen Sus correos Los revisaremos Que esté todo completo Y diremos Que ganó Ok Dice por acá Gustar Marvel Legends Ya hemos regalado Marvel Legends Estuvimos regalando En Navidad No te despegues Porque puede que en algún momento Regalemos Legends Transformers Y cosas A ti Que bonito Que más vamos a enseñar No Xavi Que más traes Que más enseñamos Bueno Vamos con estas Ese Mejor Y ahorita Abby sigue con las cosas Dice Día del niño Ya sé Día del niño Regalamos un chorro de cosas Chorro y dos montones Y hasta con dulce Se fueron Estas son las Trendy Cars De el álbum De Toy Story 4 Yo quiero ver eso Está genial Vean el video Ya está en nuestro canal De Youtube Y aún mato la Cámara Ya está Para que vean Hay un detalle Muy importante Que tenemos Que comentar Ok Los sobres Traen Cuatro estampas Y una Trendy Cars Las Trendy Cars Son 50 Estamos hablando De 18 Que son Especiales Y 32 de diseño Más 196 estampas Del álbum Más 20 especiales Dentro del álbum Ok Estamos hablando De 166 estampas Ok Eso quiere decir Que con una caja No lo llenamos Eso quiere decir Intercambio masivo Por favor O sea Gracias Y aquí ya están Las estampas De las 50 Todavía me faltan Un chorro Vamos a mostrarlas Creo que esta es La parte más sencilla Porque el álbum Spoiler Spoiler El álbum Es totalmente La película Así que Si lo empiezan A leer Van a saber Toda la película Y las randy cards No No tanto Hangy Queen Saludos Mariam Collection Saludos Están muy padres Me gusta esto Me gusta esto Que vienen como Richosas Y esta es la Número 1 Están como hologramas Si Está padre Como si hubiera panini Es un gusto Ver como va a innovar Si Si Lo que trae Aquí Me hubiera gustado Que Algunas brillaran En la oscuridad Sabemos que lo pueden hacer Si Claro Porque Porque vos Brilla en la oscuridad Pero están Muy bonitas Las tarjetas Esta es La 4 Y la 6 Ay Forky Brilla Forky Que esté Este Personaje Nuevo Que nos habla De una crisis Existencial Que a veces Tenemos todos Dice Saludos A Éxtasis Leiva Gustav De casualidad No han regalado Algo De Del juego De League of Legends No Si De Zelda Si Pero no Juguetes Hemos regalado Este Te tazas Y cosas así Aparte No Del Mex Entren a su página Tiene cosas Muy padres Aquí está Gaby Gaby Que es Son como Las muñecas Del Lady Ok Esa es Idea Aquí está Kaboom Que es Un juguete Canadiense Ahí trae La bandera De Canadá Betty Wow Que bonita Esta Con La Que es Policía Si Tibi Y por último Las ovejitas Como vieron Todavía nos faltan Bastantes De las 18 Tenemos como 10 Faltan todavía Estas son De mis favoritas Porque si son De diseño Son Otra presentación De los juguetes Eso me gusta Las ilustraciones Que sean diferentes Y Ven que Medio brilla Brilla raro Es por el registro Trae dos Tipos Diferentes De acabado Una sola tarjeta Ajá Viene como Mate y brillante Sublimado Ajá Así es Y está muy padre Que los gráficos Son muy setenteros Si Tiene de todo Eso lo agradeces Sabes que Me recuerda A esos gráficos Que venían En Big Witchet Esa que era una bruja Así eran parecidos Los dibujos Que salían En las cortinillas Ok Dice Ángel Martínez Buenas noches Luz Ya vi Yo también tengo Problemas técnicos Ya ves No somos los únicos Sí Hoy todo el día Ha estado así Y creo que aquí Terminamos con estos Diseños Estos son más Como hubieran salido Los juguetes En aquel entonces Con esa ilustración En 2D Ajá Porque recordemos Sobre todo Lo que es Boss Jessy Gaby Gaby Son juguetes Más retro La teoría De muchos Porque no es Una idea Una idea Confirmada Hasta donde yo sé Es que Boss Fue heredado Andy Ok O sea no es un juguete Nuevo que llegó a sus manos Porque la caricatura Era muy vieja Sí porque era en blanco y negro Lo vimos en la 3 Sí Y Jessy O pareciera que la mamá de Andy Era fan de Jessy Por el sombrero que presenta Andy No es el sombrero de Woody Es el sombrero de Jessy Entonces por ahí puede que viniera De ahí Y la muñeca que tenemos de Betty Que es una lámpara Es también muy viejita Es muy retro Y lo vemos en la muñeca en sí En el unboxing Por las capas de ropa que trae Porque sí es muy Sí, sí, sí Y porque parece como Emula a las muñecas de trap Exactamente De porcelana que traía en el cuerpo De hecho sí es de porcelana Con Esa es la idea Porque era una lámpara Al final del día Y este es el diseño Como les digo 2D Que podría haber salido Con los juguetes de aquel entonces Aquí tenemos a Forky En 2D Este es otro diseño Veanlos Estos vienen sí más como 3D Entre 3D y 2D Pero con otro diseño O sea tiene cosas Pretenidas Rex Están muy muy padres Que estábamos diciendo Que Rex es este Siempre los dinosaurios Van a A conquistar el mundo Miércoles de muñecas Mister Oh Qué casualidad Nunca pasa Ah por cierto Tenemos otro regalo Por parte de Nobelmex Que tienen que estar muy atentos Ahorita les muestro Qué va a ser Porque hoy estábamos diciendo Que vamos a estar muy dadivosos De regalos Y la verdad Si tienen que estar Muy muy atentos Y estos ya son Los últimos Creo que se manchan Porque algunas Las he notado así Azulitas Ajá Y estos ya son los diseños En 3D Y hasta aquí Las tarjetas de Toy Story 4 Ustedes me faltan mucho Si ya tienen para intercambio Yo quiero intercambio Sí Urge Yo necesito mi álbum Dice Benjamón HC ¿Es el Mickey Mouse? ¿De qué es? Este es de No es mío He de confesar Lo tomé prestado Es de una amiga Pero como yo Este Fui por él Pues aproveché Para traerlo Esta es una versión De De Aplaus Pero vean Qué padre Está Es un Sastrecillo Del sastrecillo Valiente Este cuento Ya tan clásico Que Si no lo conocen Búsquenlo Está muy interesante Pero vean Qué bien hecho Está De verdad Me sorprendió Mucho Este gorro Vean La caricatura Y vean Qué padre Está todo el Bordado De los ojos Cómo trae El detalle Este Como en Minipiel De sus tijeras La verdad Es que está Muy Muy bonito Vean Está muy bien Hecho La tela Está increíble Está Como este Lino La verdad Me gustó Mucho 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 Está súper Detallado Trae aquí Hasta en los Zapatos Bordado Para marcar Los Este Como los Bordes O el diseño Del zapato Está muy Bonito Y como Aproveché Como lo tenía yo Para enseñárselo Está increíble Ya Ya tenemos A los dos Ganadores Ya llegaron Los dos Correos Muchas Gracias A Marta Y a A Felipe Aquí ya están Los correos Muchas gracias Sigan al Tendiente Tendremos Muchos Muchos Este Todavía Sorteos Muchos Regalos Entre Ellos Que yo sé Que Abby Se va a Volver Loca Pronto Pronto Wow No es Cierto Pero yo No puedo Concursar Que bonito Aprovechen Chicos Tenemos Para regalar Wow Así que Tenme Al pendiente Vean Todavía trae Los precios Para que sepan Cuanto Costó Ojo Esto es De Noblemex Ya lo encuentran En Liverpool En la tienda Noblemex Y demás A Razón De algunos Inconvenientes Técnicos Les voy a contar Un chisme Ya saben Que este programa Siempre me la paso Contando chismes Se nos complica Muchísimo Ya hacer los envíos Muchísimo Muchísimo Por un tiempo Abby nos ayudó Por otro tiempo Otra chica Que nos ayudó Actualmente Es muy complicado Ustedes saben Que el programa Se retrasó A las 9 Porque no llegábamos A las 8 Porque todo el día Nos la pasamos En la calle Abby tiene su trabajo Todos los chicos Tienen su trabajo Y si vamos Vamos a un evento Llamado Tenemos que trabajar También Entonces se llegó A la decisión A la consigna Que ya nos vamos A hacer envíos Por correo de México Ok Ya Adiós a los envíos Por tanto ¿Qué quiere decir? Que aunque el paquete Sea muy grande Si alguien del interior De la república Se lo gana Se lo vamos a poder enviar Porque ya todos los envíos De ahora en adelante Serán por paquetería Ok O sea nosotros Con todo gusto Regalamos las cosas Y demás Ya no vamos a hacer envíos Puede participar Toda la república Pero quiere decir Que quien participe Si es el interior De la república Debe saber que Ellos tienen que pagar Su envío Ok O sea ya los últimos Este Sorteos y todo Lo especifican Ya los envíos Son a toda la república Podríamos considerarlo A cualquier país Porque ellos Van a pagar Sus envíos Ok Entonces si Ténganlo muy Muy en cuenta Ya no haremos Nosotros envíos Por correo de México Porque no llegamos O sea tendríamos Que encontrar Un este De correos Que abra A las 6 7 de la mañana Y que cierre Como a las 8 o 9 de la noche Y al final de cuentas Tampoco se puede Uno transportar Con todos los premios En el carro Es un poco complicado A veces voy a dejar Los numeritos aquí Para no perderlos Entonces Número de guía Uno lo coloca Y ya No funciona Tenecí Pero sí Entonces sí Este A partir de ahora Los concursos Son para toda La república Si ustedes quieren De otros países Participar Pues ya lo saben Va a ser Este Ustedes pagarán El envío Así que Mucha suerte Ok Pero están muy bonitos Están muy bonitos Esos Snoopy Ochi Valen mucho la pena José Alberto Saludos amigas El otro miércoles No pude estar Pero hoy Estoy sin falta Y yo ya mandé Mi colección Besos y abrazos Yay Muchas gracias José Alberto En unos minutitos Ya la pasamos A ver Luis Leonardo Rendón Tengo que tener Ese álbum Yo también Y quiero el de pasta dura Philip Armory 2 Ya mandé mi correo Todo muy bien Ya lo vimos Muchas felicidades Víctor Sánchez ¿Por qué no me salen En YouTube en vivo? Porque no nos deja jugar Por si YouTube Nos castigó Entonces Durante unos días No habrá en vivos En YouTube Dice Javier Hernández ¿Sí ganaron El número 1 Y el número 2? Sí Sí es neta Así salió Además lo hicimos En vivo Y en la pantalla Sí Ahí estuvieron Todas las números Así que no Luis Leonardo Rendón Dice Les cambio mi álbum Del harín De la dama Y el vagabundo Dumbo y Bambi Por el álbum De Toy Story 4 Y si no les conviene Se los cambio Por unos yelocos Este Guaca guaca Este Eso es como Chiste para Bernardo Sí A ver si Bernardo Nos presta sus yelocos Para cambiártelo Por acá Mastresillo Valiente Mató a 7 De un solo golpe De un solo golpe Exactamente Qué violento Me resultó Qué valiente Qué violento Valiente Felipe Armory Dolls Muchas gracias Solo díganme A qué hora puedo pasar La otra semana Puedo cualquier día Este Sí Por correo Por el correo Te contestarán bien A bien Qué días puedes pasar Ana Luna Ya compraron la Barbie Con silla de ruedas No La vimos ayer En Juguete y Bici Por eso subimos las fotos Yo quiero La quiero La necesito Pero Abby Era la ¿Cómo se llama? Este La que debería de haber estado Ese día Con nosotros Claro Nosotros nada más Compramos únicamente El Este El kit de Hasbro De que Tiene El retro Alosivo a ¿Qué Para Juanma? Eso fue lo único Que compramos ¿Te parece Si comenzamos Con la colección De los juegos Amigos Va que va Para pasar Con otras cosas Lindas Y kawaii Kawaii Es tierno Lindo Agredable En japonés Como la Shopkins Esa es una Desmisión Completa De kawaii Unos ojotes Ojotes Rosa Tierna Eso es kawaii Este Muchas gracias A todos Los que nos acompañan Si estamos teniendo Problemas técnicos Así que pues Acompáñennos Por Facebook Y pues Muchas gracias Empezamos con las fotos De los juegos Amigos del día de hoy Con nuestra querida Fer Díaz Hola hermosa Hola juegos amigas Les mando fotos De mis pocas cosas De Toy Story Saludos Pocas pero muy Bellas Lo bueno de que sigan saliendo Películas Es que siguen saliendo Cosas Si Que bonito Estos no se Pero por lo menos La Barbie si es de la 4 Si Esa Barbie me encanto Ya tiene A nuestra querida Betty No pero creo que Esa no es la de la 4 Si La Barbie Esta si Si Ok ahorita nos saque De la duda Que crees que ayer vi con En el juego de TV ¿Qué? Ok Esta es Bob Este Pip Bob Pip En una de las cajas De la otra edición Si dice Betty Ok Y hablan en español Así que si pueden Comprar una de esas Créanme que vale la pena En su colección Y vean Ay los minis Oh estos de la nueva ¿No? Si Esos dos son de la nueva Estos dos de la esquina Y estos dos también Ok Yo necesito esos Porque dice Abby Que no tiene nada De la 4 No Si La Barbie Bueno De los minis De los minis no Dice Ángel Si es lo malo De Todo De las fallas en internet Y fallas técnicas Si Y hablando de Ángel Aquí les mostramos Las fotos que Ángel Martínez Nos mandó el día de hoy Ok Son ponis Y de Barbie La rata Ajá Ay que bonitos Los trolls Barbie Y ecuestrial ¿Sabes que no han comprado Ni en la ecuestria? Las minis de avinil Son las que se me hacen bonitas Si Yo también las quiero Pero Como que ese set No No se me ha dado Por acá Dice Enrique Mis chiquivales De Gisbal España De los años 80 En pareja Ok Guau Que bonitos ¿Qué son Exi? Gisbal No los conozco Recordemos que Cuando se ponen de moda Cosas Porque así es Salen muchos Con esa Idea O alusivos A eso Porque hay la copia De la copia Nos decían los chicos Ahorita Que están yendo A Toy Fair Y demás De repente Hubo Años En que Todo era Arenas mágicas Por todos lados Hay arenas mágicas También hay Diferentes tipos De bloques Tipo Lego O sea Se llena todo Por acá ¿Qué más tenemos? ¡Ay monito! Amigas Mi último custom ¡Wow! Esto yo creo que Si se la mandas el viernes A Bernardo Lo vas a hacer Muy muy feliz ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh! Yo quiero una ¡Qué padre te quedó! ¡Está increíble! Sí la barba La barba Una Bratskyman Está increíble Quedó Muy muy Padre Me encantan Tus cosas ¡Wow! Edgar Beko Hola buenas noches Les comparto Mi colección De Bookpeed Ya estoy ansioso Por ver la película Dios santo Ok ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¿Tienes la de McDonald's? Yo tengo esta Ajá La de McDonald's O de Burger King No sé Pues se ve cuántas Y eso que Por mucho tiempo Se consideró un personaje secundario Que no había salido tantas cosas Imagínense Si hubiera salido más Sí 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 fue de las Que casi no había cosas Al menos A México no llegaron muchas Pero está increíble Esa conexión Qué bonito Se ve así todo junto ¿No? Sí Muy padre Muchas gracias Edgar por mandarnos tus fotos Saludos a Mi colector Muchos besos Por acá Hola Vita y Luz Estas fueron mis cacerías La de vestido rojo Yo la hice Y las otras dos Están completas Y tuvieron en descuento En 70 pesos Las tres ¡Wow! Besos y abrazos Besos a ti también José Alberto ¡Oh! Tenemos de Monster High Este es de la de los fantasmas Y esta la más alta Que había salido Que es la hija de Pie Grande Me parece Qué bonita está Qué padre Me encanta que le hagan la ropa Eso es fenomenal Me encanta Por ahí algún otro mensajito Así se llaman Así se llaman Chiquivales Otra cosa son los Exim Son más pequeños Que los Playmobil Y estos son de la segunda generación Solo la primera llegó a México Esta segunda no Ok Ya ves Veo que son moditas Por acá Ángel Dice Gracias por pasar mis fotos Sí Yo sé que a veces Tenemos problemas técnicos Pero si acostumbran No lo entienden Ivy Acosta Hola Abby Luz Les mando fotos De mis nuevas adquisiciones Como siempre Ivy Mostrándonos cosas increíbles Que Abby Van a estar en su vida Ay Sí No es cierto ¿Fuiste a comprarla? ¿La compraste en México O en Estados Unidos? De lejos Está maravillosa No No es cierto Y Esta ya llegó a México Esta la vimos allá Ya llegó Está en Juguet y Bici Estoy esperando Ya llegó a Sunburst Llegó a Sunburst Durante el Hot Sale Llegó en línea Llegó a Juguet y Bici Pero no he podido ir a verla Qué tan bonita está en vivo Y en Technicolor Cuéntanos tú Y la otra muñeca Al parecer Solamente llegó a Sears Llegaron tres A un Sears Específicamente Esta es una Silke Stone Del 60 aniversario Como ven Otra vez Viene el tema De las rayas De las stripes De estas líneas Que fueron Del traje de baño Del primer traje de baño Del 59 Esta muñeca Hace alusión A esas líneas Hasta donde yo sé Solamente llegaron tres A un Sears Y por ahí Corría el rumor Que no estaban Muy contentos De que Hubiera llegado A México Antes Que sacarla En Estados Unidos Porque al parecer Allá todavía no salía A la venta Cuando llegaron Estas tres Aquí Por eso Cuéntanos Dónde la compraste Sí, cuéntanos Cuéntanos Para saber Si fuiste De una de esas tres Por acá Anwar Sánchez Saludos Espero alcanzar Para este miércoles De muñecas Sí, sí alcanzaste Les mando Uno de mis primeros regalos De mi esposa Cuando éramos novios Una conejita Con kimono Con una caja de música Fue regalo De que De la que ahora Es mi esposa Para mi familia Aunque yo la conservo Ja, ja, ja La conejita Corresponde A la vestimenta Tradicional De la primavera En Japón Para celebrar El día del cerezo Que son las sakuras La flor del cerezo Se llama sakura Ajá Este, donde Como ya sabrán El festejo El retoño De la flor del cerezo Y las jóvenes Se acostumbran Pasear con trajes Típicos Kimonos De esa época Sí Pero vean Qué hermosura No, qué bonita Guau Está increíble De verdad Nunca había visto eso Qué bonita Qué bonita Trabajo del rostro Y es esta tela Como de seda Que normalmente Utilizan para los kimonos Justamente se ve que Tanto el kimono Como la conejita Son del mismo material Y me encanta Lo delicada Y lo sutil Que trae Marcado en la nariz Y la boca No, está hermosa Lo que le sigue Qué bonita está La caja de música Está abajo Guau Y otra foto De cerca de la cara Guau Está No sé si se alcanza A apreciar mucho Lo de la boca Bella, hermosa Lo que le sigue Está muy, muy bonita Y me encanta Regalo para mi familia Que conservo yo Muy bien Es que él era parte De la familia Ok Dice Las Compré en juguetidici Y están súper bonitas Las dos Ok Esa es muy buena noticia Porque a mí me habían dicho Que solamente había llegado Este A Sears A un Sears Al Sears Que está En En Polanco Pues está súper bien Porque ya tenemos Más opciones Y eso hace que mi alma Descanse Porque ya me habían ganado Las tres que estaban allá Entonces Podré Necesito ir a juguetidici Obviamente A ver Todos los pendientes Que tengo Oh, sí, muy ché Sí Mattel ahorita está Sobre todo con Barbie Llegando todo Directito A juguetidici Guau Yo pensé Yo pensé Que la sirena Iba a ser Exclusiva De De Sears Como lo fue La unicornio Pero ya veo Que no No, no, no ¿Qué más tienes por ahí? Dice José Alberto Como habrán notado Soy muy fan De las Monster High Saludos Sí Ya nos dimos cuenta Y también Yo soy muy fan De Monster High Esta Nada más rápido Porque fue ahorita muy acorde Con que estábamos hablando De la flor de cerezo Sakura Cuando fuimos a Querétaro Encontré estas plantillas Y aquí está Justamente Para festejar El día de El inicio de la primavera Con los árboles de cerezo Con las sakuras Ok Encontré esta plantilla Muy, muy Retro Y fue de Ok Para la colección Y hoy apareció Entonces se las quise mostrar De stickers Estampas Pegatinas Como lo quieran decir Qué bonito Y vamos a enseñar Esta La Barbie del día de hoy Es esta Rubia Que es de esta serie De Barbie Basics A esta se le conoce La línea O la serie De De mezclilla O de pantalón De mezclilla Esta serie Es Black Level Que Es la que sigue De La primera es Pink Label Que es la que está Como muy general Y esta ya fue hecha Propiamente Para coleccionistas Adultos Para coleccionistas Adultos Y lo que podemos notar De diferente En esta muñeca Es Que si se fijan Vamos a usar esta Barbie En la proporción Que tiene el cuerpo El cuerpo de esta muñeca Aquí tenemos Esta Que es la heart Vean A dónde le llega Esta muñeca La cintura Aquí le llega La cintura Y esta muñeca Tiene las piernas Más largas Ok Si claro Tiene el talle Un poquito más corto Y entonces Eso hace que esta muñeca Tenga una figura Mucho más estilizada Que la Barbie Promedio Por así decirlo Ajá O la Barbie Collector Que estaba saliendo Durante esta época Esta serie Es una de las Buscadas Hay una Este Como pueden ver Es la serie Número 2 Hay La 1 La 2 Y la 2.5 La 1 Es la más Más buscada La más cotizada Todos vienen con Vestido Y con trajes negros Pero Lo que Fue lo que Innovó Esta serie Fueron los rostros En esta serie Las Barbies Todas tenían Un rostro Distinto Y de ahí Vienen muchos Nombres De los rostros Aquí vemos Toda la serie En esta serie De Barbie También hubo Hombres Ok Y vemos Como ahora Las fashionistas Que tenemos De todas las razas Y con diferentes rasgos En este caso Fue de los primeros En que sacaron Pelirrojas Sacaron rubias Con el pelo corto Con el pelo largo Con el pelo En curly Bueno Chino O esta African American Con el pelo Muy muy corto Realmente Un bob Entonces Estas Esta muñeca Estas líneas Causaron un boom Y un revuelo Aún ahora Son caras Son difíciles De conseguir Yo no tengo La serie completa Tristemente Pero Las caras Y todos Los moldes Son muy bonitos Son muñecas Muy diferentes Y básicamente Los coleccionistas Son las que más Les gustan Para vestir Porque lucen Mucho la ropa Muchos saludos Muchos saludos A Ani Vaca Dice saludos Desde el hospital Me rompí el brazo Y me operan mañana Les mando besos Mucha suerte En tu operación Ani Recupérate pronto Que todo salga bien Sí Que todo salga muy muy bien Todas travesuras Dice Ángel Que hermosa muñequita Me gustó mucho ¿Verdad que está increíble? Sí Pedro Manuel Hola Hola amigos Saludos desde Taxco Estado de México Estamos a 20 segundos De desconectarnos De Instagram Para que nos sigan En Facebook Repetimos Youtube Nos tienen castigados Así que no habrá programas En vivo Por unos días En Youtube Hasta nuevo aviso Esperemos que ya Para la siguiente semana Todo se normalice Muchos gracias A los que nos acompañan En Instagram Yo tiro la cámara Muchos besos Gracias chicos Y pues Este Seguimos En Facebook Carmelo Godín Es Lara Saludos desde Mexicali Olis A ver Tu reto Porque sé Que por eso viene No Fíjate que no viene Por eso ¿Esta no? No Esta no trae No trae fecha Pero traje La Lulupsi Para que vean Que también La Lulupsi Sacó sets Estos sets Que vienen Con miniaturas Este está abierto Pero ya ahorita Ya no lo sacamos Este Vean Que cosa tan bonita Eran estos sets Vean que la mesa Y la silla Son galletas Eso es cierto Como si fueran Las tapitas De las galletas Estas galletas Que separamos Y trae Todo Trae su galletero Trae su tacita Su mascota Y trae su Tetera Y además Lo padre De esta época Era que la misma Caja Era el set Traía como Este diorama Ah sí Al fondo Lo podemos ver Porque podías Jugar con ellas Después ya Cambiaron los empaques Ya hemos visto Algunos de los empaques Que vienen con esta Yo quiero ver Si de casualidad Si vienen los datos Pero no 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 vienen los datos En esta Porque como no viene solita Está la cama también Está la rueda de la fortuna Están muy muy padres Pero quería que vieran Estas miniaturas Ahora que estoy sacando Tanta miniatura Que tengo De repente A mí se dio cuenta Que sí tienen Muchas miniaturas Que tengo Mucho Para Para estarle ahí Vamos a ponerlo por acá Y para que lo vieran Qué bonito A ver si Si se mata Déjalo Y atrás Ahí ya Dice Gris Martínez Hola saludos Yo me acuerdo mucho De Sakura Cardcaptor También creciste con ella Cuéntanos Anual Sánchez Borales Qué interesante La Barbie en caja negra No me imaginaba Tanto Sobre este rubro De coleccionismo de muñecas Muy interesante Y un motivo Por lo cual Me han enganchado Sus en vivos Felicidades Muchas gracias Y saludos Gracias a ti Y sí Hay cosas bien interesantes De Barbie La verdad es que Cuando te adentras Ya en el mundo Del coleccionismo De Barbie Hay un mundo Por explorar De verdad Cuando empiezas A investigar Hay unas cosas Tan increíbles Que hay veces Que yo ni me imaginaba Que existieran Cosas como esa Hay una Barbie Alguna vez Investigando Que es Hay una línea de Barbie Que son fans De cantantes famosos Como Frank Sinatra Y Elvis Presley Y vienen con sus discos Y súper bien hechas Con las canciones Hay cosas muy Muy bonitas De verdad Increíbles Es un mundo Bien diferente Y también la gente Que está alrededor De todo esto Hay gente Muy Muy increíble Que sabe muchas cosas Ángel Martínez Qué linda La Luluxi Están tiernas Tendré que comprarlas Si consigues O si ves Algunas Cómpralas Porque también La Luluxi Ya no llega a México Ya tiene aproximadamente Un año y fracción Que no llega Pero todavía Puedes encontrar Por ahí algunas Sobre todo A mí me gustan mucho Las minis Que son las que más Andan por ahí Todavía Circulando En algunos lados Y si las encuentras Son muy muy bonitas Lenin Cruz Dice ¿Cuánto te costó El termo Del marciano De Toy Story Y en qué cine Lo compraste? Los dos Son de Cinepolis Este dicen Que es termo Para mí Esto es un vaso Pero bueno Como 160 Cuesta más o menos Los dos son de Cinepolis Como les comentaba Este La parte bonita Es que de aquí Trae Es como una canteplora Ajá Para que tomen Por la antenita Está padrísimo Y esta es la garra Imagínate llenarlo De marcianos De los minis Estaría padre Ay se vería muy bonito Algo más Y ya con eso Cerramos por el día De hoy Sipi Este que fue una línea De Littlest Pet Shop Que no hubo en tantos lados Yo no la encontré Más que en un solo lugar Pero era tan tierna Y no entiendo Por qué no siguió Fue una temporada Muy muy corta Y se llama Cutest Pets Y esto venía un poco A que eran puros bebés Entonces en esta serie Encontrábamos a mamás Con sus hijitos Desgraciadamente Si duró muy muy poquito No sé si en Estados Unidos O en otros países Duró más Aquí en México Yo solo alcancé a ver Una remesa Y únicamente los vi En En esa época Lo que era comercial mexicana En la mega comercial mexicana Pero no me dio tiempo Solamente compré dos Dos de estos Pero es una cosa Súper mega bonita Está Increíble Y vean lo chiquititos Que están los accesorios Trae sus bellotas Esta es una ardilla bebé Y trae su mamilita Estaban muy muy bonitos Como siempre Pues había de diferentes animales Estaba el elefante Pollito Gatito Yo nunca vi todos Realmente Obviamente si hubiera visto el oso Lo hubiera comprado Tengo un panda Donde viene la mamá Con el bebé Y Si se fijan Hasta la tarjeta De la figura Viene con una mamilita O sea que era una serie De puros bebés Fue una serie muy bonita Pero tristemente Duró muy muy poquito No sé si la habían visto Alguna vez Si no las conocían O si alguien Tal vez sí Alcanzó A ver más Están bastante Kawai Está muy bonito Esto es kawai Ojo Un lindo tierno Y aquí Lo dejamos Ángel Martínez Dice Sí El coleccionismo Es el mejor Sí Y pues bueno Juegos amigos Por hoy Ya terminamos Para que Nos Este Sigan acompañando Muchas gracias Denos un like Comenten Compartan Todas esas cosas Kawai Que son lindas Tiernas Por eso nos gusta Que lo hagan Y pues muchas gracias Avis Muchas gracias Por estar con nosotros Chicos Ya saben que Pongan sus comentarios Cuando salga el video En youtube Sí O sea que yo Espero que sea mañana Pongan sus comentarios Ahí De que les gustó Que les gusta más Que les gustaría ver Que de esto Ustedes tienen Porque seguramente Luz y yo Los leeremos Así es Y estaremos Muy felices De intercambiar Opiniones Con ustedes En el próximo programa Así es Amigos Muchas muchas gracias Por acompañarnos Muchos besos Y nos vemos El próximo miércoles Estén muy atentos Sigan habiendo Muchas promociones Muchos regalos Y como ya les comentaba Ya van a ser Todos los envíos Nacionales Porque ya ahora sí Van a depender De ustedes Amigos Para evitarnos Luz Ok Y pues Nos vemos A la próxima Con más de Juegos Juetes y Coleccionables Muchas gracias Los queremos Bye bye Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.